Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y hoy empezamos con un nuevo spoiler, después de un pequeño parón que he tenido por el trabajo, en el cual vamos a hablar de las nuevas cartas que nos vienen, pero en este caso va a ser un spoiler temático, por lo que vamos a tratar de las cartas de Misteria, de Runico, de la nueva expansión de Cronogenesis. ¡Vamos allá! En la nueva expansión de Cronogenesis van a haber algunos cambios así para las facciones en sí mismas, pasivas o algunos tipos de cartas novedosos, y en este caso vamos a tratar el tipo de cartas que va a ser de Misteria. Misteria es el nombre que he puesto porque es el nombre en inglés, porque aún no sé exactamente qué temática le van a dar o si va a ser una traducción directa, así que lo voy a dejar así por ahora. ¿Y qué son las cartas de Misteria? Pues son una facción dentro de la facción, es como por ejemplo los soldados de Imperial y los comandantes, o los que son cartas que son Air Seagulls o amuletos de tierra y los que no. Y como los del rito de tierra, tienen una sinergia natural entre sí. Y una de las cartas principales para abrirlo sería esta carta que vemos aquí. La presidenta de la clase, Hanna. Es un combatiente de coste 5 que tiene 4 ataques y 4 defensas, y una evolución completa. Y la habilidad que tiene está muy bien porque la convierte en un pararrayos natural, puesto que al final de tu turno pones una de las siguientes cartas en tu mano. O un Misteria de Missile, o un Misteria de Círculo. Un círculo de Misterio, o un misil. Y si jugaste otra carta de Misteria, ahí ya empieza a verse la mecánica. Este turno, pones un Misteria Rite en su lugar. Estas 3 cartas que nos proporciona la presidenta de clase, son cartas que vamos a ver en prácticamente toda la mecánica de Misteria que nos han mostrado hasta ahora. Y vamos a empezar primero con el Misteria Missile. El Misteria Missile es un hechizo de coste 2 que hace 3 de daño a un combatiente y 1 de daño a la cabeza del rival. Esto nos hace que sea prácticamente lo que es un Piercing Rune, pero sin requerir la evolución. Y también hace más daño a la criatura y menos a la cabeza del rival. Que eso, en verdad, es un poco nerfeo si tu objetivo es rápidamente ir a por él. Pero también es un beneficio a la hora de limpiar combatientes. Porque el mayor problema que tenía el Piercing Rune es que hacía 2 de daño a un combatiente. Y eso en la mayoría de las ocasiones no llegaba a matar a nadie. Con esto, al ser 3 de daño, ya te cargarías a muchísimos de los que son guardianes de turnos bajos. O incluso podrías hacer ese daño impar que normalmente suele ser más beneficioso a la hora de activar otro tipo de habilidades. O limpiadores de mesa. Pero esta, aunque sea muy potente como carta ofensiva, no es ni por somo, a mi gusto, tan potente como la otra. El Mysterium Circle. Que es, por el mismo coste, coste 2. Invocas a un golem de arcilla. Que, recordemos, es un 2-2. Y estás invocando a un combatiente. Por lo tanto, tienes un futuro. Pero, no solo eso, sino que todos los golem de arcilla que tuvieras en juego, incluyendo los que acaban de entrar, ganan guardián. Es una carta 2x1, muchísimo más potente que la otra. Porque, estás haciendo con la otra 3 de daño a un combatiente y uno a la cabeza. Con esto te aseguras de que el próximo turno, prácticamente cualquiera que tenga asalto no va a poder pasar a través de ti. Sobre todo si has invocado antes a alguno de ellos. Pero, sin esa necesidad, también te proporciona muchísimo más futuro. Porque, el otro necesita un objetivo. Necesitas un combatiente objetivo para poder activarlo. En este caso, no. Y, sigue siendo una carta de Misteria. Que, recordemos, la carta dorada, lo que hacía era que si usabas una carta de Misteria en el turno. Entonces, al final del turno, en lugar de eso, te daba un Misteria en Rite. Y el Misteria en Rite es una verdadera locura. Porque, aquí lo podéis ver. Por coste 5, el Misteria en Rite es una carta que, aun encima, puede reducirse el coste. Porque, si jugaste una carta de Misteria en este turno, entonces pasa a costar 3. En la traducción, a mí me extrañó, pero es que no dice que sea hasta final del turno. Por lo tanto, ya sería para siempre. Y estamos viendo que los hechizos son de coste 2. Por lo tanto, es súper fácil de ser jugada. Y, por coste 3, estaría haciendo 3 de daño a un combatiente. Y, aun encima, invocas un golem de arcilla. O sea, las partes. La menos potente a la hora de ir a la cabeza del rival, pero la más potente a la hora de limpiar combatientes. Y, la otra, que es la que proporciona un golem de arcilla. Que es la importante, porque proporcionar guardia lo haces una vez. El crear golems y llenarte la mesa de combatientes, eso lo puedes hacer todas las veces que quieras, mientras tengas huecos en la mesa. Y, estamos hablando de que esto cuesta 3. Porque, prácticamente, nunca creo yo que va a darse la opción de que la juguemos por coste 5. Porque, fijaros, si tienes 5 manás y tienes una de las que cuesta 2, te sale gratis esa carta de coste 2. Porque la juegas, te baja 2 de coste. Es exactamente lo mismo que jugar la esta sin jugar la otra. Lo único, claro, que te quedarás sin mano. Pero, como la esta otra está generándote constantemente cartas de este estilo. Pues, a no ser que la maten, que es el objetivo principal que va a ver cada uno que vea a ese combatiente en juego. Pues, vas a tener permanentemente jugando esa carta. Está muy bien. Y, me parece un poquito roto, incluso. Porque es un generador de cartas, un generador de potencia de mano. Y que va a tener muchísima sinergia con cartas como el de Sheath, que conocemos todos. O, cualquier mazo que sea de carga mágica. Habrá que tener muchísimo cuidado con esta carta dorada, que hemos visto antes. Porque, va a cambiar muchísimo las mecánicas, si está en juego un mazo entero de Misterian. Con cartas que requieren de carga mágica. Sobre todo, el mazo de Daria. El mazo de Daria, aún sin Daria, va a seguir siendo muy potente gracias a esta mecánica tan novedosa. Y, no se queda sola ahí, porque hay más cartas que son del tipo Misteria. Por ejemplo, aquí tenemos un hechizo de coste 1, que pone relativamente en tu mano un Misterian Missile o un Misterian Cicle. Que es de coste 2. Perfecto para ser jugada en turno 1. Porque no pierdes opciones, y encima te aseguras que en el siguiente turno, vas a tener algo muy potente. Que es una de esas dos cartas. También haciendo de que tengas más beneficio a la hora de utilizar las cosas. Y, ¿con qué mecánicas nos puede servir, aparte de la carta dorada? Porque sabemos que esa va a ser un pararrayos. Pues, por ejemplo, tenemos aquí a el Mr. Bertrand Magic Mentor. El profesor de la clase, básicamente. Que, por última voluntad, si has jugado una carta de tipo Misteria este turno, pones aleatoriamente en tu mano otra vez un Misterian Missile o un Misterian Cicle. Por lo que es un ciclo vicioso. Y este es un combatiente de coste 2, que tiene las estadísticas perfectamente pagadas sin habilidad ninguna. Porque es un 2-2 que evoluciona a 4-4. Una carta bastante necesaria y que va a estar en todos los mazos de Misteria por la propia mecánica que nos implica. Y que hace que, aunque hayamos jugado a la otra, si muere en tu turno, has tenido la opción de poder utilizar una carta de Misteria antes que el que muera. El problema, que si muere en el turno del rival, esta carta se queda prácticamente sin habilidades. Pero estamos hablando de un combatiente que es bronce. Por lo tanto, no le podemos pedir mucho más. Ya es bastante lo que hace este abuelito. ¿Y por qué digo que los mazos en los que las cartas que tienen carga mágica van a verse muy beneficiadas? Aparte de lo obvio que hemos visto hasta ahora. Pues por cartas como esta. Por coste 3 tenemos un combatiente que es 2-2. Pero esta Misterian Summoner Vile, siempre que juegues una carta de tipo Misteria, también el abuelito cuenta como carta de Misteria. También la dorada cuenta como carta de Misteria. Que eso también es una mecánica muy buena. Pones en juego un Bonicorn Nick Nick. El nombre no se lo pensaron mucho. Es un conejo unicornio. Y ese conejo lo pones en juego siempre y cuando no tuvieras ya uno. Pero lo normal es que si juegas una carta de Misteria, el primer conejo que tuvieras lo hayas estampado. Porque aquí vemos que el conejo es un 1-1 que su habilidad cuando muere de última voluntad es que carga mágicamente las cartas en tu mano una vez. Es una carga mágica gratuita que se estampa siendo un 1-1. Y encima evoluciona completamente el conejo del demonio. Y todo eso teniendo en cuenta que este es un generador de combatientes eterno. Que vamos a tenerlo ahí dando molestias durante el resto de la partida a no ser que lo reventemos. Y es que es un combatiente 2-2. Que cuesta 3. No podemos destinar tantísimos recursos a un combatiente de este estilo. Y eso va a ser la mayor mecánica porque tenemos el combatiente que es el abuelito no importa mucho porque solo afecta cuando muere en tu turno. Entonces no es un objetivo prioritario. La coneja sí. Porque todos los conejos que vayan muriendo son cargas mágicas gratuitas. Y la carta dorada básicamente la presidenta de la clase es esencial de que se la carguen. Y tiene 4 de culo y 6 de defensa en caso de que sea evolucionada. Eso ya requiere de un petabichos específico. Y todo esto si ya o encima le sumamos a la carta legendaria que es Misteria Maxi Founder. Básicamente la fundadora mágica de las Misterias. Es un combatiente de coste 5 que tiene 4 de ataque y 4 de defensa. Pero en este caso es mucho más bestia lo que hace. Porque aunque tenga la evolución completa lo importante es su preludio. O sea, una vez ha entrado en un juego ya ha cumplido su misión. Y ya no te lo puedes quitar de encima su efecto. Que básicamente es, de preludio tu líder gana la siguiente habilidad. Hasta el final de la partida. No dice que no tenga límite. Incluso puedes llegar a hacerla 3 veces. O si por cualquier casual la clonas y se activa otra vez el preludio. O te la devuelven a la mano con devolver todas las cartas a la mano. Que también existe esa carta, no la olvidemos. Entonces, la habilidad se puede stackear todas las veces que quieras. Y esta habilidad es que todos tus hechizos hacen uno de daño extra. Recordemos un hechizo que es rotísimo. Que es el Misterian Missile. Que de primeras es muy bueno contra combatientes. Y normalito contra las cabezas de los líderes. Pero es que si has bajado antes esta carta. Lo que haces es que. Pegas de 2 a la cabeza del rival. Y de 4 a los combatientes. Y ya si estamos con el Misterian Rite. Estás pegando de 3. Y invocas el golem. Sigues haciendo 3 de daño. Pero con eso pegarías de 4. Pegarías de 2 a la cabeza. En Levi. Sus bolas de fuego pegarían de 4 por coste 1. En Piercing Rune pegaría de 3 al combatiente. Y de 3 a la cabeza del rival. Y así con todos los hechizos que conocemos. Y estamos hablando de Runico. Que como el propio nombre indica. Se basa en hechicería. Por lo que tenemos un potencial descomunal. Con esta carta legendaria. Me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones. Con respecto a esta nueva mecánica. Que va a venir para Runico. A mi me parece bastante jugable. En el sentido de que va a ser muy divertido. Jugar un mazo de este estilo. Pero me gustaría saber la opinión. Desde el lado contrario. Lo que opináis vosotros. Si os llegan a jugar mazos como este. Porque a mi me parece que va a ser. Bastante peligroso. A la vez que. Puede que sea incluso contereable. Porque estamos hablando de. Son combatientes de baja entidad. Se basa en un mazo de hechizos. Estás generando hechizos constantemente. Si pero por ejemplo. Los hechizos de daño. Requieren de un objetivo. Requerirías utilizar hechizos. Que ya están previamente en el juego. U otros hechizos. Que sean de daño directo. Para que sea una verdadera amenaza. Y los combatientes en si mismos. No son una amenaza. Por así decirlo. Porque es un busteo. Al daño de hechizos. Lo que hace la legendaria. No un busteo al daño de los combatientes. Como sería por ejemplo. El colgante del dragón. Que tienen los dracónicos. Que es un amuleto de coste 5. Hacía ciertas cosas. Que incrementaba. En uno el daño de todas las fuentes. De tu equipo. En este caso solo es para hechizos. Pero. Es una pasiva que queda en el juego. Y aunque te tiran un bajamut. No se va. Me gustaría saber ese tipo de opiniones. Y a ver si tenéis alguna mecánica. Que a mi se me haya escapado. Para poder desarrollarla en esta carta. O en esta serie de cartas. Y antes de finalizar el vídeo. Os traigo que. Mientras estaba editándolo. Pues llegaron las 9 de la noche. Y como todas las 9 de la noche. Lo que hago es iniciar. Para ganarme la recompensa diaria. Con la gran sorpresa de que. Está empezando ahora un evento. Que al loguearnos. Nos regalan sobres. De la nueva expansión que va a salir. La de Cronogenesis. Esa expansión tan grande. Que vamos a ver. Contiene tantísimas cartas. Y que nos va a hacer falta. Todos los sobres que nos puedan venir. Y en este caso tenemos. 4 sobres. Y un avatar. Todo esto viene dado porque. El nuevo líder. Obviamente va a tener que tener su propio avatar. Y yo creo que va a ser. Este el que nos proporciona. Además. Esto te lo estoy diciendo. Recién abierto. Ahora en la cuenta. No he investigado demasiado. Pero. Que tengas en cuenta que. Durante los próximos 5 días que logueéis. Tenemos hasta el día 27. Que es el día previo. A la nueva expansión. Pero. Cada vez que logueéis. 5 días. Vais a ganar. 4 sobres en total. Y el avatar. Que es lo menos importante para algunos. Pero. Hay. Coleccionistas avatares. Entre ellos yo. A los que nos va a gustar muchísimo. Esta información. Todo ello. Recordar que son. 4 sobres. Gratuitos de la nueva expansión. Y van a hacer falta. Todos. Y cada uno de ellos. Y aprovecho. Antes de despedirme. A volver a pedir perdón. Porque. He tenido unos días un poco ajetreados en el trabajo. Y no he podido dedicarle el tiempo que me gustaría haber dedicado al canal. Recordar también que podéis pasaros por mi canal de Twitch. Cuando estoy streameando. Lo ando a través de Twitter. Que normalmente es cuando edito las cartas en directo. Y. También. Pues me juego algunas partidas. O si queréis jugar. Las misiones que sean de partidas en privado. También las jugaré. En cuanto me mandéis ahí los códigos. Lo que sea. Yo estoy ahí. Emitiendo. Pues para interactuar con vosotros. Que al fin y al cabo. Es. Por lo que. Yo hago este tipo de vídeos. Y el contenido de mi canal. Y saber que yo tengo el Twitter. Siempre abierto. Para lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.